¿Qué es lo que quería? Sí, nada más, se la llevo como en una media hora, ¿está bien? Ah, bueno. Sí. Este, tengo unas, unas todavía. Ah, bueno, se las llevo. Sí. ¿Ya empiezan a comer a ellos? ¿Ya empiezan a comer? Ah, con razón, está bien. ¿Qué le está dando de esto de comer? Este, ahorita empezaron apenas, antier les di la primera vez, les di caldito de pollo con higadito y sopita. ¿Comieron? Sí, lo comen. Ayer igual comieron. Pero apenas dos veces, no me de comer, así. No, 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 no. No, 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 no. Quién sabe, yo literalmente a su papá. Gracias.